Vas creciendo una rágrima En tu mejilla Cinco naves que en mi nace se dejará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Vas creciendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves o el viento la se dejará Quiero tenerla siempre en mis recuerdos Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor pagas con dolor ¡Vamos! 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 Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves o el viento la se dejará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves o el viento Si no la ves o el viento la se dejará De la vida que no conozco ¡Vamos! 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 Ay mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, en cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvidé, tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel, estás tranquila, no mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende sospechada, termina así. Yo solamente fui la excusa para hacerte ver que tú podías si querías vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego ni enamoré. Después fue tarde, no podías ya volver atrás y te quería cada día mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú con él. Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias, que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al fin y al fin y al cabo, un poquitito, yo me no sé querer. Discúrpame. 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 que al poco tiempo van a ser yo perdí yo perdí muchas gracias buenas noches tengan todos ustedes un gusto enorme poder estar aquí en esta noche mágica en esta noche especial de artesanías gracias por tenernos presentes a todos los organizadores gracias al sonido a las luces y un fuerte aplauso para ellos que sin ellos esto no existe y tributando al más grande a duardo franco y a sus iracundos esperemos que esto sea de la tarde noche vuelvo a entrar al sol que anoche la pasé llorando solo con mi pena hasta amanecer noche noche vuelvo a entrar al sol que en vano la estuve esperando como tantas noches y no regreso cuéntame cuéntame que jamás podré dormir si solo pienso en ella no 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 salió la luna la luna y encendió la luna mi estrella fue por mi querer noche noche y no 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 ¡Qué malo la estuve esperando como tantas nombres y no regresó! ¡Qué malo la estuve esperando como tantas noches! ¡Y no regresó! ¡No! ¡No regresó! ¡No regresó! ¡Eso! ¡No regresó! 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 Hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo es igual. De algo sin igual. Muchas gracias. Y seguimos recordando y ahora nos venimos un poco más a la actualidad con el tema que sigue. También de Eduardo Franco lo graba Jorge Gato y dice que nunca, pero nunca, paguemos con la misma moneda. Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón, no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión. Recuerda, reías, haciéndome sufrir la noche que yo te vi partir, la noche que yo creí morir. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Ahora que sientes lo que es el amor que tienes bien de frente al dolor y lloras y lloras y lloras y pides por favor. Recuerda, reías, haciéndome sufrir la noche que yo te vi partir, la noche que yo creí morir. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, yo te lo pagaré. Gracias, muchas gracias. Hasta siempre, nos vemos. Chao. El aplauso grande, Colón, fábula, en la fiesta nacional de la artesanía, con este hermoso tributo a los iracundos, los más grandes sanduceros de la historia. Puede ser una más, muchachos. Le pedimos una más, puede ser. Con ustedes, fábula. Estas sí las conocen todos, ¿no? Ayer. Y me despues. La séptima. En la fiesta nacional de la arte. En la fiesta nacional de la arte. El mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Mi voz me gritará, no te vayas de mí. Puerto amor, Puerto amor, me alejé de aquí sin saber por qué. Y lloraré, solas me llamaré bajo el cielo azul del puerto. La, 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 la... Nos queremos llevar de regalo la fuerza de todos ustedes y que se escuche de acá al infinito. A ver, la, 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 la... A ver ustedes. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Muy bien. La, la, la... A ver todos, vamos. La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Gracias y hasta siempre nos vemos Mi puerto Mi puerto Puerto Mor, mi Puerto Mor, mi Puerto Mor, chao, chao, gracias, nos vemos, chao.